Aarón Herrera y Rubio Rubín ya están con la Selección Nacional de Guatemala Y es por eso que en este video veremos las declaraciones que han hecho estos dos jugadores de la MLS Tras llegar con la Selección Nacional de Guatemala ¿Quieres saber más y quieres saber todos los detalles de estas noticias? Quédate, estás en Fútbol Quetzal, comenzamos con este video Bueno pues señores y señores, por fin la espera se acabó Y es que Aarón Herrera por fin estará con la Selección Nacional de Guatemala Y además se le suma nada más y nada menos también al delantero Rubio Rubín Quien viene pasando un muy buen momento en la MLS con el equipo del Real Salt Lake Así que señoras y señores, sin duda alguna la emoción por parte del aficionado guatemalteco es bastante Esto debido a que son dos jugadores que aportarán gran calidad y principalmente mucho peligro al rival Porque hablamos de un jugador como Rubio Rubín que viene anotando goles Y que realmente Guatemala necesitaba un 9 de verdad dentro de la Selección guatemalteca Y también se suma un Aarón Herrera que servirá muchísimo para reforzar la lateral derecha Que es vital dentro del funcionamiento de Luis Fernando Tena Pues bien, Aarón Herrera ya posó con la camisola Ya entrenó con la Selección Nacional de Guatemala Al igual que su compañero Rubio Rubín Y la verdad es que todos estamos emocionados Porque incluso ya hemos visto como ha interactuado Aarón Herrera con Luis Fernando Tena Esperemos que la relación con sus compañeros y con el técnico sea la mejor posible Esto para que el jugador se sienta en total confianza Pero dejándonos de tecnicismos Ahora vamos con las declaraciones de Aarón Herrera Respecto a su llamado con la Selección Nacional de Guatemala ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en tu primer momento para venir a la Selección Nacional? Estoy bien, estoy emocionado He estado mucho viajando hoy en día, así que estoy cansado Pero la emocionación se reúne y estoy listo para ir ¿Cómo estás en tu primer juego? ¿Cómo estás en tu primer torno a la Selección Nacional de Guatemala? Sí, estoy muy emocionado Estoy muy emocionado, estoy emocionado para ir con los compañeros Y sé que estamos en el campo hoy, así que estoy emocionado para comenzar Eso es todo ¿Tienes muchas expectativas en Guatemala para jugar en la Selección Nacional? Sí, no, voy a hacer todo lo que puedo para ayudar a hacer el equipo mejor Justo quiero ser un buen equipo mejor Realmente, 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 realmente entrar con el grupo Y ser amigos con los compañeros, eso siempre viene primero Y sí, estoy aquí para ayudar ¿Cómo estás en español? ¿Cómo estás? Sí, un poquito, pero estoy practicando mucho Imagino que Rubio Rubín es tu maestro Sí, sí, Rubio es mi maestro ¿Puedes decir hola a todos los aficionados en Guatemala en español? Hola a todos los aficionados en Guatemala Bueno, Aron, esperemos que sea un buen debut con Costa Rica Había mucha expectación por verte Sí, muchas gracias Estas son las declaraciones de Aron Herrera Primeras declaraciones bastante buenas, congruentes con lo que dice Aron Herrera Principalmente con algo muy importante Y es que, más allá de cómo rinda con la Selección Guatemala este partido contra Costa Rica Lo más importante es que se conozca, que se lleve bien con el grupo Que tenga confianza y principalmente que genere química con los mismos Ya que, aunque muchos, por ejemplo, están diciendo Ah, bueno, ya vino Aron Herrera, desechemos a media Selección Muchachos Primero que nada, no siempre vamos a tener un Aron Herrera en Selección Por lo cual no podemos tirar a media Selección a la basura Sino que, más bien, hay que procurar que este grupo sea más unido En vez de estar juzgando a los jugadores que están dentro de Selección Nacional Porque son los que ha elegido Luis Fernando Tena Y muy probablemente los que estén en Copa Oro En vez de hacer eso, mejor apoyarlos Y esperar a que hagan un buen equipo, que hagan una buena dinámica Que haya competencia dentro de la Selección Nacional de Guatemala Por ejemplo, he visto muchas publicaciones de, bueno, Aron Herrera Y atrás está José Ardón Y muchos se burlan de José Ardón Disculpenme, pero no debería alegrarles que ahora hay competencia dentro de la Selección Nacional de Guatemala Porque a lo mejor Herrera puede hacer de que se inspire José Morales, José Ardón, Steven Robles Matan Pelex y llegase a venir A que mejoren y superen a Aron Herrera Entonces, en vez de estar generando esta división y estas burlas En cuanto a nuestros jugadores de Liga Nacional Deberíamos estar apoyándolos y dejarlos que se conozcan Y que armen un grupo competitivo dentro de Selección Y como lo dice Aron Herrera Generar un grupo bastante bueno En donde la confianza sea primero y por supuesto La química sea lo principal Pero bueno, también habló Rubio Rubín Sobre su llamado con la Selección Nacional de Guatemala Y lo que puede llegar a sumar con la misma Escuchemos sus declaraciones Bien, un poquito cansado porque jugué el sábado Pero las piernas van a llegar Eso sí, pero sí, bien Estoy siendo cómodo Estoy feliz de estar bien en el Real Salé Y comenzar a hacer goles Y dar al equipo en asistencias Y pues sí, bien Un poquito, no mucho Yo sé que es un buen equipo Tú en el Mundial Tiene buenos jugadores Tengo un compañero que Está con la Selección de Costa Rica Es mundialista Y pues yo sé que Costa Rica tiene buen equipo Sabemos lo que puede ser Pero al mismo tiempo Si los enfocamos en nosotros Yo creo que podemos hacer un buen partido Sí, cien por ciento Costa Rica es un rival que también está en la Copa Oro Nunca sabe que a lo mejor los puede tocar También en la Copa Oro Pero sí, un poquito prepararnos Para los partidos que van a hacer Contra equipos de CONCACAF Un rival como Costa Rica nos ayuda mucho Y pues queremos jugar bien contra ellos Por último, lo de Aarón Herrera Que llega por fin a ser parte de la Selección Automática ¿Estás feliz porque jugaron juntos un tiempo en Salt Lake? Sí, bien, feliz Ayuda al equipo mucho Tiene muchos juegos jugados en la MLS Tiene muchos remos jugando ahorita con Real Nos va a atraer mucho en la defensa En lo que él puede hacer y todo eso Y pues nos va a ayudar mucho Bueno, Rubio Rubín habló bastante sobre Aarón Herrera Y también sobre lo que significa enfrentarse a Costa Rica La verdad es que concuerdo con Rubio Rubín En la importancia de este partido ante Costa Rica Ojalá que Luis Fernando Tena Ya no esté experimentando a jugadores Que la verdad pues demostraron No ser parte para una selección titular de Guatemala Pueden ser algunos parte de la selección suplente de Guatemala Que pueden dar cambio Tena para el partido contra Costa Rica Debe priorizar poner una selección titular Y ojalá que lo haga contra Costa Rica Porque creo que será un fogueo Que no muchas veces se repite Y que hay que aprovechar y foguear a los jugadores Que sean necesarios Y hoy creo yo que es necesario foguear A la base de la selección nacional de Guatemala Con la que ha trabajado regularmente Luis Fernando Tena Y sumarle a un Aarón Herrera en este partido Que si les soy honesto Yo creo de que Aarón Herrera no va a ser titular En el primer tiempo Contra la selección de Costa Rica Pero probablemente entre en el segundo tiempo Esa es mi opinión personal Aunque por mí Yo quisiera de verdad De que pusieran Aarón Herrera Desde el minuto uno Pero bueno Esas serán decisiones del técnico Y por lo que hemos visto anteriormente Tena le gusta Generar expectativa Con los legendarios No les gusta ponerlos desde un inicio Para que vean más o menos Cómo es el funcionamiento del equipo En un partido Ya de carácter oficial Y no en un entrenamiento Esto para no comprometer a los jugadores Ahora respecto a lo que dice también De Aarón Herrera Acá Rubio Rubín Lo noto muy contento la verdad Creo yo que Aarón Herrera y Rubio Rubín Dentro de su club En donde estuvieron antes Que fue el Río Solé La verdad es que Habían muy buenas interacciones Entre ellos Por lo cual yo creo que está contento De volverlo a ver Y creo yo que se va a armar Un grupo muy bonito Dentro de la selección guatemalteca Cuando se junta Kimi Ordoñez Cuando se junta Nataliel Méndez Lange Yo creo que estos cuates Hasta le pueden enseñar Ingles a los demás seleccionados Y los demás seleccionados Le pueden enseñar español A todos los jugadores Que pues realmente A veces les cuesta mucho El idioma español Va a ser muy bonita La interacción con la selección guatemalteca Yo de verdad Creo yo que se va a armar Un muy buen grupo Con Luis Fernando Tena Que sabe manejar estos equipos Creo yo que Vamos a ver muchas cosas positivas Tenemos que ilusionarnos Con esto Pues la verdad es que Vamos a ilusionarnos Con el funcionamiento De selección guatemalteca No con los jugadores que vengan Pero si me parece bonito De que el grupo Con estas adiciones Probablemente se una mucho más De lo que se pueda separar Pero bueno amigos Estas son las declaraciones Tanto de Rubio Rubín Comaron Herrera Dejen sus opiniones En los comentarios Y por supuesto Dejen su enorme like Si les está gustando Este video Y suscríbanse al canal Que ya casi llegamos A los 100 mil Llevamos 87 mil 100 suscriptores Suscribite no cuesta nada Queremos llegar a los 90 mil En este mes Yo creo que si podemos llegar Y si llegamos a los 90 mil Por supuesto que podemos llegar A los 100 mil Pongámonos vivos Pongámonos chispudos Señoras diseños Antes de despedirme Quiero enviarle un fuerte abrazo A todos los miembros del canal A Edwin Solano A Héctor Zúñiga A Lely V A Lugares y locuras de Guatemala A Miguel Ángel Pérez Daniel SP Raza GT Estuardo Cotto Jaime Leiva Pasión 502 Top Notch Roofing LLC Y César TJ Gutiérrez La verdad Un especial abrazo Para Héctor Zúñiga El cual es Quetzal de Oro Y que ha sido fiel donador También del canal En muchas ocasiones En directos Y también a todos los que donaron El día de ayer En el directo De verdad Miren aquí en mi corazón Porque el apoyo de ustedes Es tremendo Gracias por apoyar a Fútbol Quetzal Este proyecto hermoso Que sin ustedes No sería nada Este video está patrocinado Por Construye con Moisés El mejor canal de remodelación De casas americanas Apoya a Fútbol Quetzal Así que suscríbete a su canal Para apoyar nuestro canal Y además ver el mejor contenido Sobre remodelaciones de casas Y bueno amigos Este fue el video del día de hoy Espero te haya gustado Si es así Regálame un me gusta No olvides compartirlo Con todos tus amigos Y suscribirte A este bellísimo canal Recuerda seguirme En mis redes sociales Aparecemos como Fútbol Quetzal En Facebook Bien en Instagram Y en mi perfil personal Como Fabricio Bajo 343 Y ahora así Sin nada más Para llegar me despido Mi nombre es Fabricio Guzmán Del canal Fútbol Quetzal Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Hasta pronto Que Dios los bendiga